un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a radio kronos la emisora que toca el alma wicca la escuela la magia y ofiuco estar todo el universo de la magia atrapado en una gota bienvenidos a la hora de las brujas sin más preámbulos directamente al tema maldición cómo se convierte un lugar en maldito cómo se convierte un objeto maldito que es la maldición aunque hemos tocado muchísimas veces el tema el tema es muy 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 profundo tienen muchísimas variantes muchísimas influencias y es un tema de nunca acabar ocurre que la maldición es en sí una energía irradiada en un momento de altísima intensidad mental y esa energía queda plasmada llámese ira rabia y resentimiento odio violencia es una congoja que se acumula se libera en un impacto ya sanaría toma forma si bien existe hoy los comentarios por ejemplo la creación de los tulpas que es real no es un invento ni es una leyenda crear un tulpa mentalmente es crear otro ser una proyección de uno que es un peligro gravísimo porque el tulpa o la creación mental o electo plasma que se crea con la mente tiene conciencia propia y siempre va a terminar atacando a su creador esto lo han realizado algunos monjes en la antigüedad y aún ahora hay personas que crean tulpas mire un tulpa lo crea un niño una niña cuando está jugando con su muñeco con el bolsito de peluche que es cuando les da vida a esos muñecos que tienen movimiento y esto no es simplemente una leyenda urbana todos los papás mamás que puedan colocarle una cámara de vídeo en la habitación en el cuarto de sus niños si tienen un muñeco muy especial con el que llevan mucho tiempo termina el muñeco teniendo vida porque es una especie de tulpa el niño genera esa imagen mental genera ese ectoplasma y le da vida cuál es el problema que los ectoplasmas creados por la mente o los tulpas en la conciencia que van adquiriendo no conocen del bien ni del mal terminan atacando haciéndole daño a su creador esto es una historia que viene desde la antigüedad del famoso golem el golem es una creación de arcilla y hay pruebas de que esto ha existido por algún conjuro algún ritual es lo mismo básicamente es una creación nectoplasma que se le impone igual que los muñecos que se mueven en las habitaciones se le daba vida a un muñeco de barro el golem y se le escribía en la frente de la palabra de met que esto significa estoy vivo entonces este golem que es de arcilla empezaba a crecer y se convertía en algo muy fuerte muy violento y cuando ya el creador empezaba a tener miedo del golem porque lo podía matar entonces lo arrodillaba y le borraba la primera e quedaba la palabra met muerte de ahí se desprendió una cantidad de historias que tienen muchísimo que ver con la realidad en el mundo de las brujas que es el famoso fetiche de barro que fue utilizado originalmente en África y posteriormente en el norte de Europa y posteriormente en muchos lugares de Sudamérica el famoso fetiche de arcilla es un muñeco hecho de barro requiere hacerlo en una fase de luna especial en un momento especial con arcilla virgen que es la arcilla virgen la arcilla virgen es aquella que no ha sido pisada ni tocada por el humano entonces cuando se hace una excavación en una montaña y empieza a aparecer la arcilla que está adentro la bruja el mago el aprendiz toma la arcilla y empieza a hacer la preparación de un mini golem que es el muñeco de barro al cual le va a imprimir una maldición y esa maldición va a ir bien para crear un muñeco un fetiche o con la intención de causarle una maldición no es un embrujo ni es una brujería es crearle una maldición a una persona sin necesidad de maldecirla directamente sino a distancia y la persona obviamente quien manda hacer ese tipo de ritual tiene que tener un sentimiento violentísimo de un daño muy fuerte de una venganza muy intensa por la persona a la que le manda hacer una maldición de esas es gravísimo porque una maldición va a generar un campo de energía alrededor de una persona en un lugar en un objeto que va a impedir que siempre pueda fluir se muere se marchita pero hay una digamos que la maldición tiene un poder muy especial que la maldición dura muchísimo tiempo si no se cambia si no se no se le coloca una contra si no se le coloca una limitación no se destruye la maldición puede ser de muchos años y lo peor es que la persona que está maldecida va a vivir muchísimos años y es tan antigua la maldición o este ritual muy conocido en la antigüedad que quienes escribieron la biblia la gente que escribió la biblia de la biblia no escribió ningún dios ni nada fue tomada de otras leyendas de la cultura sumeria de los hindúes del medio oriente fue una acumulación de historias la historia de caín que no corresponde con el génesis realmente miremos la historia de caín la historia de caín es una maldición real de un ritual antiguo que se realizaba en áfrica y de ahí nace de ahí nace la información que fue tomada para la biblia no sobre la maldición de dios a caín si dios es un dios de amor debe no sé qué más diablos pura carreta no pues porque iba a maldecir a caín es lo primero que hay en la biblia la maldición de dios y donde dice que caín será maldito y que quien lo mate siete veces más maldito por eso dicen que caín nunca murió sino quedó eternamente vagando en el mundo y es el único inmortal que existe porque la maldición no lo deja morir con el ánimo de que sufra constantemente deseando la muerte pero el origen es el mismo golem el mismo fetiche de hecho adán es la representación del mismo golem de la misma historia la creación de un muñeco de arcilla o de barro eso lo encuentra usted en absolutamente todas las culturas del mundo encuentra usted la misma versión igual en los sumerios en el popol buque es la leyenda del quiche centroamericana tiene el mismo principio entonces la maldición es una fuerte energía irradiada por una ira totalmente descontrolada digamos que dentro del ámbito de la magia existen las versiones de la justicia y la venganza y la maldición tiene que ver con la justicia y con la venganza nadie puede maldecir a una persona o un objeto un lugar al cual no odie es otro extremo del amor pero es un extremo salvaje destructivo cuando funciona eso cuando alguien ha causado un daño muy grande imposible de soportar para una persona son daños que rompen o fractura en el alma mucha gente lo vive el engaño de un hombre a una mujer el engaño de una mujer a un hombre el engaño de un hermano de una hermana del papá hacia los hijos de los hijos hacia los papás la persona que le hizo daño a una familia que mató al esposo y queda la mujer sola con los hijos tiene que ser un dolor muy intenso para poder liberar esa energía cuando esa energía se libera ni siquiera la persona que liberó esa energía puede quitar esa maldición no puede porque ese es un hechizo que no puede desbaratar quien lo hizo se puede quitar una maldición sí primero hay que mirar exactamente qué está pagando esa persona que fue lo que hizo esa persona que fue lo que sucedió en un lugar que ocurrió con un determinado objeto para que sea maldito y mirar cómo se contrarresta esa maldición tiene que ir a alguna parte esa energía no se puede destruir que es lo que mucha gente dice equivocadamente no es que me van a quitar la maldición a través de un cierre y a través de rituales no la maldición no se puede quitar fue una energía que se creó igual que el golem para destruir el golem hay que borrarle la letra e queda la letra met muerte y el golem se desvanece en la maldición no tenemos esas letras para quitarla porque es un ente es un tulpa que se hace hay que transferirlo hay que encapsularlo por eso existen cajas malditas botellas malditas cofres malditos por eso existe todo eso como la caja de pandora porque existe ese tipo de cosas porque es donde un mago una bruja versado en las artes y eso no es algo tan fácil de hacer encapsula encierra esa maldición haga de cuenta que la misma versión de los genios de la cultura árabe allá en la bellísima bagdad ya no existe donde está el genio atrapado en la lámpara es lo mismo pero aquí es un yin es un espíritu maldito que está atrapado en una lámpara en un cofre que está atrapado dentro de una piedra que está atrapado en una olla en una jarra que si existen los genios sí claro existen los genios atrapados el problema es que cuando usted libera un genio de esos que le puede complacer deseos el genio termina destruyendo a quien lo liberó y volver a atrapar ese genio dentro colocar el genio dentro de la botella se requiere de muchísima sabiduría y no desear absolutamente nada se requiere mucha sabiduría porque hay que engañar al genio o al espíritu o al demonio que esté saliendo de allí hay que engañarlo para que vuelva a entrar ok cuando hablamos aquí demonios y de todo este tipo de seres metafísicos es porque es el nombre común con el cual lo reconocemos ya sabemos que los demonios como diablos no existen en la creencia pero sí existe algún tipo de seres metafísicos altísimamente violentos destructivos pero ellos van a ser destructivos o violentos con la energía que los libera o con la energía que los crea un genio no va a salir ahí por la avenida tal o por la calle tal o por el país tal o por la ciudad tal molestando a todo el mundo no porque el genio necesita tener una atracción tiene que existir una vibración pero contrario el genio lo que hace cuando ya es libre es desvanecerse y ubicarse en un lugar el cual lo convierte en su sitio lo convierte en su territorio lo convierte en su mundo donde nadie puede entrar y queda siendo un lugar maldito el que ingrese es el lugar pues ese ser va a actuar lo va a destruir lo puede matar le puede hacer muchísimo daño y ella se mantiene como en las montañas negras en eeuu y muchos lugares del mundo que son malditos ok como se volvió un lugar maldito mire una persona vamos a suponer que se comete un asesinato y el asesinato se comete en una casa y ese asesinato está antecedido de un pánico y de una tortura digamos que entró el asesino la persona está en la casa o las personas están en la casa los amarra empieza a hacer cosas malas delante de ellos abusar de los hijos de las hijas y las personas empiezan a acumular esa energía de impotencia de dolor de sufrimiento entonces la mamá el papá los hermanos quienes están observando la matanza empiezan a verlo empiezan a observar cómo están matando a cada uno de la familia y el sufrimiento de cuando me toca morir y la impotencia de no poder hacer nada está liberando esa energía hacia esa persona la rabia el odio la ira el desespero quien va muriendo quien va siendo torturado pues más se desespera se son unas muertes que fracturan del espíritu lo fracturan de verdad cuando la persona muere tanto el asesino como el ambiente donde estuvo quedan malditos y esas personas van a vivir muchos años muchos y el lugar donde pasó eso va a quedar también maldito y la gente que llegue a vivir allá va a recibir parte de esa maldición va a ser imposible vivir no importa que sea algo muy lujoso muy fino de montada la energía no le importa eso entonces son maldiciones y todo lo que existía en ese ambiente va a quedar maldito usted no se va a ir a vivir a una casa donde se cometió un homicidio y produjo gran sufrimiento ya de hecho en su psiquis tiene esa concepción no mucha gente dice eso a mí no me importa eso la vamos bien y ya pues de malas espérese un poquito de tiempo y empiece a vivir ahí y empezar a vivir con su sobra todos esos lugares terminan siendo destruidos por qué porque va a gastar un tiempo llegó a vivir una persona le fue muy mal empezó a sufrir empezó a destruir su vida se va llega a otra lo mismo llega a otra lo mismo entonces ya empieza a correr el rumor que ese es un lugar maldito esa es una casa maldita asesinaron mataron violaron y esa energía empieza a crecer toma vida propia entonces igual que los genios de la maldición se posesionan de ese lugar se adueñan de ese lugar y nadie puede entrar se pueden retirar de ahí es muy difícil de hecho en toda la historia del mundo de la magia que se habla de este tema sólo hay algunas ocasiones muy pero muy pequeñas donde se logró liberar esas energías pero la gran mayoría el costo-beneficio es muy alto es preferible dejar esos lugares quietos porque la energía básicamente no se puede destruir hay que transferirla algo hay que encerrarla en algo hay que llevarla en algo si se coloca dentro de una botella dentro de una jarra dentro de cualquier contenedor es la única parte donde se puede tener con toda la seguridad que no se va a salir de ahí es enterrarlo en sal se necesita sal un bulto de sal no importa se mete la caja se mete la botella se mete el recipiente donde se ha hecho que la energía entre se mete en el centro de un bulto de sal se lleva el bulto de sal una montaña un barranco se abre un hueco grandísimo en la tierra se sepulta el bulto de sal y encima se le echa tierra y queda ya sepultado si le llega a caer agua pues la sal se disuelve la absorbe la tierra y la botella queda ahí atrapada y si alguien la encuentra en un futuro o cuando la encuentre pues va a liberar la energía eso es un tema muy complicado lugares malditos hay muchísimos no importa que después se tumbe la casa y sobre la casa se construye un edificio bien bonito último modelo por eso siempre la gente que va a comprar apartamentos es prudente que pregunte en el vecindario averigüe por fotografías del pasado qué tipo de casa existía antes ahí porque los ingenieros los arquitectos pueden comprar una casa grande y vieja yo compro la casa la tumbo construye un edificio de 10 pisos 40 apartamentos los vendo y la gente que llega a vivir ahí empieza a sufrir se nos ha dado cuenta lo que hemos comentado varias veces en la radio que usted de pronto transita por algunos sitios y hay edificios nuevos recientes de cinco o cuatro años de construidos donde usted mira una cantidad de letreros se vende se arrienda se permuta se cambia se vende se vende se vende entonces uno dice cómo es posible que en este edificio tan recién la gente está vendiendo el apartamento lo está vendando se quiera ir claro porque existe una energía extraña que están percibiendo pero no se lo van a decir a usted porque porque la gente necesita desprenderse del problema desprenderse del apartamento en ocasiones es muy barato a la gente no le importa la gente no le va a decir es que aquí pasa cosas aquí asustan aquí ocurren cosas raras no porque si eso fuera así nadie lo compraría pero la gente que es codiciosa pues obviamente allí encuentra qué hacer y después tarde se da cuenta que compró una maldición las maldiciones actúan y pueden quedar en un objeto muy simple normalmente la bruja o el mago versado en las artes que sabe maldecir busca siempre objetos de valor que quien lo reciba le sea muy difícil desprenderse de ello como los famosos anillos de matrimonio esa es una representación lógica y real las mujeres se apegan mucho esa vaina por tradición pero es un maldito y muchos anillos de matrimonio que llevan la desgracia a la vida de las mujeres y se convierten en anillos malditos collares malditos cosas objetos espejos frascos cajas casas lugares que son malditos y la energía que producen pues es una energía que fractura la vida la vida la persona ahora bien mucha gente ha vivido la experiencia que pronto la mamá el papá el esposo la esposa el novio la novia los maldice pues sí está de todas formas la intención no de maldecir pero de pronto no tenga la energía total del odio y de la rabia para crear ese tú para crear ese ser crear esa entidad que llega a ser daño pero sin embargo ya el solo acto de pensarlo desearlo y pronunciarlo termina creándole un problema a quien es el fruto de esa maldición por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamientos la maldición es como una palabra no se recoge después de que se pronuncia una mujer que le dice a su marido mira te voy a ser sincera estuve con otro hombre puede que sea mentira pero va a pronunciar eso es el poder del verbo la persona le dijo a su esposo tuve sexo con otro hombre al minuto la mujer le dice al hombre hay mi amor era solo una broma olvídate de lo que te dije no es una mentira eso era por molestarte en serio vaya a quitar eso de la cabeza al hombre así sea una broma quítale eso de la cabeza trate de que él no siga pensando en eso trate de que él no se imagine eso trate de que él haga de cuenta que nunca escuchó nada jamás le podrá quitar eso de la cabeza o el hombre que le dice una mujer si mira te engañé con tu mejor amiga quería saberlo si tuve sexo con tu mejor amiga en un momento de piedra de rabia de mal genio se llegó a decir eso después le puede decir a la mujer más molo no es verdad yo solamente lo dije por molestar porque me hiciste ponerle mal genio porque me tenías acosado a cosa puede decir todo lo que quiera jamás en toda la vida le va a quitar esa frase de la cabeza esa mujer o a ese hombre que van a seguir dándole a vida a esa imagen mental la palabra tiene un poder grandísimo como le quita usted a alguien una maldición que le hace la mamá y la persona recuerda el momento a toda hora como estaba la mamá vestida o el papá que fue lo que dijo como lo pronunció como miro ahí está el mal de ojo y hay un contra en wicca no para el mal de ojo en este momento con el aceite de albahaca morada que le va a ayudar muchísimo a mejorar su vida las maldiciones son muy peligrosas y las maldiciones tienen muchas connotaciones y perduran a través del tiempo y también perduran a través de las generaciones hay familias malditas y hay muchísima maldición una cosa es la maldición de energía espontánea y otra cosa es la maldición con el hechizo porque porque se puede crear una maldición que va acompañada de un hechizo yo te maldigo y te voy a obligar a que por cada año de vida envejecerás tres años para hacer una maldición y un hechizo doble entonces la persona en tan solo un año va a envejecer tres años si se da cuenta y ahí así por el estilo de mucha maldición te voy a maldecir que sólo podrás tener un hijo vivo es otra maldición terrible bien sea el hombre la mujer tiene un hijo llegó el otro hijo y el primero se murió trata de reponer el que se murió con otro hijo y el que le seguía se murió y siempre no podrá tener más que un hijo jamás podrás parir esa es otra maldición no más de las mamás o de las abuelas entonces la mujer puede quedar embarazada mil veces jamás podrás parir entonces la mujer tiene su bebé tienes el primer mes de embarazo tres meses cuatro meses cinco meses seis meses siete meses ocho meses está feliz que al fin lo logró y que va a tener a su hijo y su hijo se muere faltándole un mes para nacer un día para nacer o nace muerto jamás podrás parir maldiciones no eso hay muchísimas y más en esta temporada mire lo curioso de esto y ese poder va aumentando y ese es un poder que está en el equilibrio absoluto en la libertad bien o mal y muchísima gente que se siente muy herida que se siente mal que se llena de resentimiento y de venganza está recurriendo las maldiciones por eso hoy más que nunca empieza uno a encontrar personas que por más que lucha les va muy mal por más que hacen cosas les va muy mal por más que intentan luchar salir adelante trabajar tienen unos frenos y unos bloqueos grandísimos la maldición es una cosa muy pero muy seria y ahora que vuelve a renacer todo ese mundo de la magia contrarrestar una maldición hay muchísimos medios para contrarrestarla se requiere que el brujo el mago la bruja el hechicero conozca la técnica para encapsular la maldición normalmente una maldición se puede encapsular el mejor sitio es un ataúd con un muerto se transfiere la maldición al muerto el muerto ya no necesita de vida y la maldición queda atrapada y con el muerto y preferiblemente que sean de esas tumbas que no van a abrir sino para ya dentro de 100 años entonces se coloca esa maldición en ese cadáver claro también se puede colocar en la maldición en un ser vivo por eso es la mala espalda de eso hablamos mañana las cosas que se transfieren energéticamente bueno mañana no esta noche a las 12 de la noche las cosas que se transfieren de malas energías de una persona a otra involucre entonces usted con alguien que esté maldito y usted también queda igual lo salpica no bien en el libro señales de brujería y contras hay una parte sobre maldiciones los invito los rituales de ofiuco estor la estrancadena el ópalo de las brujas los invito en ofiuco estor y los invito también en wicca el aceite de protección del mal de ojo estamos en una temporada donde se deben utilizar como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul la dormida descansar entrar al mundo de los sueños si es de noche deje la cocina arreglada la ropa lista para mañana si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia cualquier inquietud sobre el tema puede comunicarse a través de nuestras redes sociales y bueno algún tipo de información una brasa para todo el mundo nos vemos chao y